como cambiar una mala energía. Las palabras y los pensamientos son energías, vibraciones que forman puentes espirituales, cargados de emociones e intenciones, positivas o negativas. Lo creas o no, así como existe la luz también existe la oscuridad es por eso que debemos hacer una limpieza energética cuando las cosas no están fluyendo en armonía como deberían y nuestra intuición nos está diciendo que es tiempo de renovación. Bendícete. Cuando tú te bendices no hay oscuridad que perdure, tienes el poder de crear y transmutar las energías, recuerda que eres un alquimista, manifiesta la luz poderosa de tu ser consciente y declara. Bendigo ahora mi vida, mi familia, mi casa, mis finanzas y nuestra felicidad. Cancela. Toda la energía negativa que ha llegado a tu vida a través de decretos o pensamientos mal intencionados, cargados de bajas vibraciones y declara. Yo cancelo, disuelvo y transmuto cualquier energía negativa que se acerque o intente acercarse a mi vida. Rompo todo lazo espiritual energético con las personas que me han deseado mal y lo entrego con luz a la justicia divina del universo. Agradece. Por la transformación divina en tu vida y por la asistencia del universo para manifestar tus decretos aquí y ahora. Declara. Gracias divinidad por todo el amor, la protección y la luz que me rodean a mí, a mi familia, a nuestros hogares e intereses. Me bendigo y te bendigo. Gracias infinitas por todo. Puedes hacer esta limpieza y transmutación energética acompañándote de un incienso de canela, mirra, romero, loto o jazmín. Para mantenerte en armonía y plenitud constante, medita y fortalécete espiritualmente, la meditación equilibra nuestros chacres energéticos y activa nuestra aura para que actúe en su máxima expresión de luz como campo de protección espiritual. Gracias ley de atracción. Gracias gracias gracias. Bendice. Cuando bendices a alguien o algo creas un escudo de luz de protección divina sobre la persona, animal o planta, le deseas que todo lo que llegue a su vida sea para su mayor bien. De allí la importancia siempre de bendecir con amor. Bendice tu vida, tu trabajo te guste o no, tu día, tu pareja, tus hijos, tu familia, tus amigos, tu dinero sea mucho o poco, todo lo que haces. Detente un segundo y bendice a la persona que está cerca de ti, puedes hacerlo mentalmente, obsérvala y verás que hay un ligero cambio en su rostro. Bendice tu cuerpo sin importar que en estos momentos esté enfermo o sano. Bendícelo y llénalo de luz, de amor, misericordia y perdón. Bendice tus relaciones, sin importar si te encuentres solo, porque tú mismo te complementas. Bendice tu trabajo, te paguen poco o te paguen mucho, porque al bendecirlo lo llenas de luz divina y de esa forma te estás preparando para algo mejor. Tienes derecho a cosas maravillosas solo tienes que creerlo y sentirlo. Adelante bendícete con amor. Bendice tu existencia sin importar que hayan habido experiencias dolorosas, eso simplemente son los escollos para superar y crecer. La vida o el universo te bendigan y te protejan y te llenen de sabiduría y entendimiento, viene e iluminen cada paso de tu hermosa existencia.